Siete presos políticos, el obispo Rolando Álvarez, Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Medardo Mairena, José Adán Aguerri y Arturo Cruz, superan con creces a Daniel Ortega y Rosario Murillo en la evaluación de la imagen de personalidades públicas de la última encuesta realizada por la firma costarricense Sid Gallup. Todos los reos de conciencia obtuvieron índices de aprobación positivos que oscilan entre el 19% y el 32%, mientras Ortega y Murillo fueron los personajes políticos peor evaluados en la encuesta. Ortega obtuvo un 38% de opinión favorable y un menos 40% desfavorable, mientras Murillo recibió un 31% y un menos 44%, con índices de menos 2% y menos 13% respectivamente. La alcaldesa de Managua, Reina Rueda, despuntó como la personalidad nicaragüense mejor valorada en la última encuesta, que la colocó con el 51% de opinión favorable y un 13% desfavorable. Lea los hallazgos completos de la encuesta de Sid Gallup en Confidencial.digital y vea el análisis del director de la firma encuestadora Luis Howe en una entrevista con Carlos Fernando Chamorro en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, afirmó este lunes 31 de octubre en el Vaticano que hay que seguir dialogando con el gobierno de Nicaragua, a pesar de las difíciles relaciones con el presidente Daniel Ortega, quien ha tildado de golpistas y terroristas a los obispos. El cardenal Brenes se encuentra en un viaje en el Vaticano para participar de una serie de encuentros del Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe Selam y dos audiencias privadas con el Papa Francisco. Siempre debemos continuar con el diálogo. El diálogo comienza pero no sabemos cuándo termina. Hay que seguir adelante, promoverlo siempre. El Papa Francisco siempre nos da esa indicación. El diálogo no puede terminar, dijo el cardenal Brenes, sin especificar qué han dialogado o para qué están dialogando con el gobierno de Nicaragua. El cardenal, quien también fue recibido por el Papa Francisco, explicó que el Papa conoce bien la situación de Nicaragua y que siempre está informado, y que le exhortó a que siguiera adelante con la predicación y con el acompañamiento del pueblo. El viaje del arzobispo al Vaticano se da en un momento en que el régimen de Daniel Ortega mantiene secuestrados al obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, Monseñor Rolando Álvarez, a ocho sacerdotes y dos seminaristas, como parte de una escalada represiva en contra de la Iglesia Católica en Nicaragua. Además, el 6 de marzo de este año, el gobierno expulsó del país al nuncio apostólico Valdemar Somertag. El obispo de Augsburgo y presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Conferencia Episcopal Alemana, Monseñor Bertrand Meyer, expresó preocupación por la escalada represiva contra la Iglesia Católica en Nicaragua y el socavamiento de los derechos humanos en el país. En un comunicado de la Conferencia Episcopal Alemana, Monseñor Meyer citó el caso de Monseñor Rolando Álvarez, quien lleva más de dos meses en arresto domiciliario, además de otros ocho sacerdotes y dos seminaristas que en los últimos meses fueron encarcelados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ya no se puede hablar de democracia en Nicaragua cuando el presidente Ortega y su familia dominan todo el espacio público, denunció el obispo Meyer, en referencia a la pérdida de la institucionalidad democrática en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo nombró este lunes a Michael Campbell Hooker como secretario de Promoción de Inversiones y Exportaciones de la Presidencia de la República. Según el acuerdo presidencial para su nombramiento, Campbell desempeñará el cargo sin goce salarial, mientras conserva los puestos de asesor presidencial para las relaciones internacionales y con el Gran Caribe y embajador en misión especial. Campbell Hooker estará al frente de la Secretaría de Promoción de Inversiones y Exportaciones, una entidad creada la semana pasada y que sustituyó a ProNicaragua, organización que era dirigida por el hijo de la pareja presidencial Laureano Ortega Murillo, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea. El exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, con un 50.9% frente al 49.1% que obtuvo el actual gobernante Jair Bolsonaro, con el 100% de las urnas escrutadas por el Tribunal Superior Electoral. El líder del Partido de los Trabajadores, que ya gobernó entre 2003 y 2010, volverá a ocupar la presidencia de un Brasil extremadamente dividido a partir del próximo 1 de enero de 2023 y por los cuatro años siguientes. La victoria de Lula era impensable hace unos años, por los múltiples procesos de corrupción en su contra, pero en 2021 la Corte Suprema anuló por un tecnicismo las condenas que le hicieron pasar 580 días en prisión, recuperando así sus derechos políticos. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.